Ahí viene la chola caderona moviendo sus caderas al pasar Ahí viene la chola caderona moviendo sus caderas al pasar ¡Hey, hey, hey! Ahí viene la chola caderona ¡Hey, hey, hey! Ahí viene la chola caderona Ahí viene la chola caderona moviendo sus caderas al pasar ¡Hey, hey, hey! Ahí viene la chola caderona ¡Hey, hey, hey! Ahí viene la chola caderona Ahí viene la negra caderona ¡Hey, hey! Ahí viene la chola caderona ¡Hey, hey, hey! Ahí viene la chola caderona Oye que ahí viene mi chola Mira como se menea Cuando baila mi rumbona Ay, Caderona Ay, Caderona Esta negra está buenona Caderona pa' aquí Ay, Caderona pa' allá Ay, Caderona Ay, Caderona 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!